Esto es Cultura Danza Árabe con Ale Santos, episodio 44. Plática con Ariadna Orozco. ¿Quiénes son los CENE? Hola amigos, ¿cómo están? De corazón espero que muy bien y que te encuentres con salud. Estoy súper, súper emocionada ya que la entrevista de hoy la he estado planeando, más bien la hemos estado planeando durante más de un mes. Ha sido un trabajo de equipo y ahorita van a ver qué onda con esta entrevista, que más bien es plática, qué onda con el tema y nuestra súper invitada. Antes de irnos de lleno con la entrevista, me voy a presentar contigo si eres nueva o nuevo por aquí. Yo soy Alejandra Santos, belly dancer, maestra y podcaster. Amo bailar, amo dar clases y en realidad todo lo que tenga que ver con la danza, en especial la danza árabe, es algo que me encanta. Y bueno, este programa es una manera más de compartir danza contigo. Aquí encontrarás mucha información con respecto a esta bella danza. Espero que disfrutes mucho este episodio, este programa y todos los demás episodios. Y ahora sí, yéndonos hacia la entrevista, el tema es en relación a los CENE. ¿Quiénes son los CENE y por qué desde hace varios años están tan en boga en Turquía? También vamos a hablar un poco del Roman Havasu, de vestuarios y muchas cosas más muy interesantes. Nuestra invitada de hoy es experta en el belly dance estilo turco y también en las danzas turcas Roman. De hecho, ya la hemos tenido de invitada en este programa y en ese momento esa plática fue espectacular y de hecho fue tanto el éxito que aquí la tenemos de nuevo. Bienvenida Ariadna Orozco a este programa. Bueno, pues bienvenida Ariadna nuevamente a este programa. Estoy muy emocionada porque la verdad es que la primera entrevista, como ya te lo había comentado, tuvo muchísimo éxito. Es la entrevista más escuchada, que más ha tenido descargas. Y bueno, cuando pregunté a la gente que si querían más acerca del estilo turco y todo eso, pues todos me contestaron sí, sí. Entonces, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Ale. Y gracias también a toda la audiencia que se interesa por el estilo turco y los temas también relacionados al estilo. Sí, porque también muchas veces como que Ariadna y yo, bueno, sobre todo tú, que llevas más tiempo investigando todo este estilo, el Roman y el estilo turco de belly dance, como que decimos es que no hay gente que se interese y ay, qué mala onda. Pero sí, ahí va, ahí va el interés. Va creciendo. Eso me da gusto y me alienta mucho porque de repente sí es, yo he visto con bailarinas que se dedican o se dedicaban, fíjate, dedicaban a este estilo que lo abandonan porque la gente no, no hay un interés, no se cultiva un interés. Entonces, incluso con una amiga hacemos la broma, ¿no? Como de que no te caiga la maldición del estilo turco porque estas bailarinas que te digo ya dejaron de hacerlo. Sí. Se dedican ya a una fitness, súper así, súper crossfit y todo. Y la otra ya lo abandonó. Entonces, esperemos que esto no suceda. Y sea por el buen camino, que la gente se interese cada vez más en estos temas. Sí, ojalá, ojalá. Pues bueno, vámonos de lleno a la entrevista. Y te quiero preguntar, ¿quiénes son los cenes? Así, tal cual. Tal cual. Los cene, perdón. Los cene. Bueno, los cene, la palabra cene se le llama a los hombres turcos o gitanos, eso es indistinto, bailarines de danza oriental en Turquía. Ellos surgen como una expresión artística y cultural durante el Imperio Otomano, entre los siglos XVI y XVIII, cuando algunas, en algunas fiestas que eran organizadas para el sultán, la entrada de las mujeres no estaba permitida. Esta tradición también, ah, bueno, también es bueno mencionar que se les conoce también como kuchek. Es lo mismo, o sea, cene kuchek es un símil. La palabra kuchek viene del persa, que significa pequeño o joven. Entonces, tiene mucha connotación también con los cenes. Y bueno, esta tradición permanece más en el oeste del Mar Negro. En una ciudad, o la ciudad que tiene más tradición kuchek o cene, es Castamonú, la ciudad de Castamonú. Ahí todavía sigue esta bonita tradición de los kuchek. Y bueno, pues los cenes son en la parte tradicional. Ellos bailan en fiestas, principalmente en bodas, acompañados de músicos. Como para amenizar. Exacto, como para amenizar. Incluso su vestuario es muy peculiar. Ellos portan una falda de holanes, muy llamativa. Traen una fajilla, a veces traen una pashmina. Usan crótalos o cucharas o también unas piedritas que son largas, que son también unas piedras percutivas. También lo usan. Y bueno, pues ellos cuando están bailando amenizan la fiesta. Y hacen también como una... Bailan chiftoteli. Y ellos también hacen muchas cosas de contorsión, mucho malabar, para que la gente, pues para ganarse buenas propinas, ¿no? Que al final, pues es un trabajo, pero también lo hacen como para ver, ay, mira qué grande y qué contorsión. Y puede ir hasta atrás y agarrar el dinero y todo eso, ¿no? Esa contorsión es como tipo caída turca, ¿no? Ándale, sí. Algo así. Sí, sí, es muy peculiar, ¿no? La forma en la que esta tradición perdura, ¿no? En Castamonú. Y las faldas, de hecho, se ven pesadas. Sí. No son faldas así ligeritas, se ven pesadas. No, 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 son pesadas, de hecho. E incluso ellos traen, o sea, su camisa común y encima traen un chaleco, ¿no? Pues muy varonil, ¿no? Pero sí se ven las... O sea, porque giran. Incluso, imagínense estar haciendo puros movimientos de cadera y encima girar. O sea, con esas faldas, pues sí, sí es... Es todo un reto, ¿no? Claro. Claro. Muy bien. ¿Y por qué ahora forman... Bueno, ya desde hace tiempo forman parte importante de la escena en el belly dance turco? Pues esta tradición de los CENE se ha incrementado desde que el gobierno islamista y conservador turco ha tomado la iniciativa de revivir la Turquía otomana. Ah, ok. Entonces, las políticas de administración neo-otomana que actualmente está prevaleciendo en Turquía, pues han sorprendido a la población turca y con ella sus efectos, ¿no? Entonces, uno de ellos es la popularidad y la oferta de espectáculos CENE o Kuchik. Incluso más que las belly dancers mujeres. Por supuesto, mucho más, mucho más que ellas. Y esto, bueno, es en todo el país. Ok. ¿No? También he escuchado entrevistas donde la gente opina que se siente mucho más cómoda viendo un espectáculo CENE que el de una bailarina mujer. ¡Guau! Incluso para público no conservador, o sea, conservadores y no conservadores opinan lo mismo. Y también dicen, me sorprendió una entrevista que estaba leyendo, que dicen que al verlos en el escenario, les remite la sensación de estar en una fiesta de un palacio de un sultán. Ah, mira. ¿No? O sea, como yo creo que todas estas políticas también que está implementando el gobierno, pues, por supuesto que a la gente le llama la atención como todo lo que era antes. Entonces dicen, ¡ay, qué padre! Es que te veo y digo, ¡ay, qué bonito! Me siento como en el palacio, no en una fiesta. Entonces, pues, prácticamente, o sea, la razón es esa, ¿no? Que ahorita están tomando la escena del belly dance turco. Incluso como maestros hay más demanda de los hombres. Sí, claro. Sí, porque ahorita, pues, es como lo que está en y está también socialmente aceptado, sobre todo. ¡Qué interesante! Sí. Muy, muy interesante. ¿Y cómo definirías o describirías este estilo de belly dance de hombres en Turquía? Pues, mira, aquí en este punto es muy interesante porque yo considero que cada bailarín tiene un estilo muy particular de interpretar la danza oriental. Lo percibo sobre todo porque hay bailarines que se enfocan más en hacer lo que está de moda, bailar lo que está de moda, bailar un estilo que está un poquito más como globalizado. Sí, más popular. Más popular. Entonces, yo creo que aquí cada quien tiene un estilo muy particular. Son muy pocos, en realidad, sí considero, son muy pocos aquellos que bailan tal cual, que siguen la línea del estilo turco. Hay muchos más que combinan, incluso lo fusionan con otro tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, eso es algo que sí veo en general en los hombres bailarines turcos, ¿no? Algo que me gusta mucho en particular de ver un espectáculo CENE es que me gusta que los hombres expresen su parte femenina. O sea, yo, de hecho, yo estoy, bueno, creo que muchas personas que me van a escuchar saben que me encanta como que un hombre sea femenino. Me gusta mucho cómo pueden jugar con esta parte tan, o sea, que todo, por supuesto que todos tenemos nuestra parte masculina y femenina, pero me gusta cómo ellos lo acentúan aún más en los movimientos, ¿no? Me fascina como todo este mundo glam también, ¿no? Que los hombres, por ejemplo, como el glam del drag queen y todo eso, entonces creo que también ellos hacen este juego mientras bailan, ¿no? Esta parte femenina es explotada a su máximo, entonces eso también es a mí, en lo particular, es lo que me atrae, ¿no? Como Sadiel, que explota bastante, ¿no? Esa parte. Muchísimo, sí, de hecho, él ya, o sea, lo que yo he visto ya en sus últimos videos y si lo sigo en redes, es que ya está, y está como en un proceso de ser una mujer trans, ¿no? Sí. Ya se ve que, pues, está haciendo su proceso total, o sea, ya no se quedó nada más como otros hombres que siguen siendo, o sea, tienen la figura no masculina, pero siguen con esta parte de su masculinidad, ¿no? Pero Sadiel sí ya está en este proceso de ser una mujer trans. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues, independientemente de la parte femenina o no, yo lo que también veo es que tienen una fuerza muy, muy, muy grande en el escenario. Te repito, cada quien ha seguido como estilos diferentes, ¿no? Por ejemplo, a Saf Khan, que es un bailarín turco que está muy de moda ahorita, que tiene mucha presencia en las redes. Él fusiona más su trabajo con estilo turco, ¿no? Entonces, perdón, estilo egipcio, estilo egipcio. Entonces, bueno, ahí ya él, su línea se va más al estilo egipcio, ¿no? Por ejemplo, Osgen. Osgen también, el Mr. Osgen, que se pone en las redes. Mr. Osgen, él fusiona un poco más con flamenco. Sí. Y además, él también lo estiliza más porque él estudió ballet, tiene otro bagaje corporal. Entonces, su estilo es diferente al de Sadiel, por ejemplo. Sí. Sí. Ajá. No, dime, dime. Yo a Sadiel, por ejemplo, veo que le encanta, bueno, él es muy bueno en los drum solos. Ay, sí, a mí me encanta, Sadiel. Es increíble, así sus shimmies y todo. Es como, ah, desde sus videos más antiguos, más viejitos de hace varios años hasta ahorita, me encanta. Sí, sí. Y se mantiene fiel, o sea, a él, a su estilo y todo. Claro, que ahorita, bueno, está en este proceso, pero sigue. Sí, 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 a mí Sadiel fue de los que más me gustan. Pero también lo que me gusta es que, o sea, se ve, por ejemplo, porque se ve que le gusta Sadie. Porque he visto algunos combos que digo, ah, claro, ¿no? O sea, como que imita algunos combos que hace Sadie, ¿no? Y yo debo confesar que imita algunos combos que hace Sadie. Ay, es que es hermosa, la verdad. Es que hace tutoriales. Sí, 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 es hermosa. Pero sí he visto, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, los hombres, lo que yo veo en los N, es que no siguen como el estilo turco. O sea, lo mezclan o incluso ya se van de lleno con un estilo. Eso es como lo que normalmente les funciona a ellos. Sí, por ejemplo, con Azad, yo he visto que también lo fusiona con contemporáneo y hace estas cosas en el piso. Súper dramático. Ajá, más dramático. Sí, sí. Sí, sí, igual, por ejemplo, Mr. Osgan, incluso en sus performances utiliza una capa. Es muy dramático. Sí, también es súper dramático. Pero utiliza, por ejemplo, una capa. Entonces, lo hace como si fuera flamenco, ¿no? O sea, y los brazos que hace súper flamenco. Sí, incluso hasta él llega a bailar con zapatos o con botas. Entonces, con unos tacones, zapate un poco. O sea, sí es una fusión. Hacen una mezcla del estilo. Y de hecho, bueno, algo que te quiero preguntar, que vamos a eso, es que también se refleja en el vestuario. Ajá. O sea, porque yo veo el vestuario turco de los bailarines, de los N, y lo veo muy diferente, por decir algo, a los bailarines de Argentina. Es muy diferente, incluso muchos muestran el torso completo. Hay otros que utilizan como tiritas o faldas. Sí, sí, sí. Pues los N, ellos, más bien su vestuario es muy similar al de una belly dancer, ¿no? Faldas, pedrería, adornos. De esto, ellos, lo que yo veo mucho es que usan muchas mangas, ¿no? Sí. Con muchos adornos, barbitas, piedras. O sea, ellos, o sea, sí son muy femeninos. O sea, en la forma de vestir, incluso usan falda. Falda como de una belly dancer, ¿no? Su atuendo sí es femenino, es igual al de una belly dancer. Entonces, es una generalidad normalmente que encontramos en ellos, ¿no? Y otra cosa también que es importante que sepan, es que para el público, para la audiencia turca, está bien visto que utilicen el vello facial. ¿No? Una barba bien arreglada, porque sí se arreglan mucho, pero no está bien visto que tengan vello corporal. Por eso muestran el torso, por eso a veces bailan como sin estos, como boleritos o, ¿no? Como muy descubiertos. Pero eso es algo que en la sociedad está, o sea, lo cuidan mucho también para su público, ¿no? Muy bien. ¿Y quiénes? Bueno, ahorita ya mencionamos algunos, pero ¿quiénes dirías que son los bailarines turcos o los CENE que están en boga? Bueno, yo así, no voy a empezar por el que me gusta. Ya hablaremos. Ya hablaremos de él. Bueno, pues ahorita hay varios que están como en boga. Te digo, ahorita el más famoso y el que tiene más presencia en redes, definitivamente, y ustedes lo van a encontrar muchísimo, es Asad Khan. Asad Khan, también está Sadiel, que también tiene ahorita mucha presencia a partir de esta situación. Él tiene mucha presencia, hace muchos tutoriales. Incluso me encanta porque hizo un tutorial así como, cómo verte como una princesa árabe todos los días. Entonces, es como hermoso, así como se maquilla y como explica, o así como vivir siendo una princesa árabe, ¿no? Entonces, Sadiel también es otro de los que está más en boga. Usgen, Usgen, sí, o sea, no es que esté en boga, pero sí es un bailarín que tiene bastante presencia. Hay otro bailarín que organiza, de hecho, un festival, el Rakas Istambul, que es Serkan Tutar, ¿no? También está, pues él es más famoso porque organiza este festival. Fíjate, de Serkan, yo veo que baila mucho baladís, sobre todo baladís, ¿no? Y como que lo que yo percibo es que como que es egipcio, pero su ser turco no lo deja. Sí. Sí. Entonces está interesante. Sí, 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 es una fusión peculiar porque no, o sea, no lo ves egipcio. No. O sea, no es 100% egipcio. Como por ejemplo, Azad. Azad ya de plano, o sea, ya hasta canta las canciones, ¿no? Pero a Serkan no, ¿no? Como que hay algo ahí que le impide de, ay, sí quiero, pero no, pero me regreso, pero voy. Sí, sí, es muy peculiar en ellos también, ¿no? Bueno, Serkan Tutar es otro que, les repito, está de moda porque está organizando este festival, que de hecho es el único festival de danza oriental en Turquía que se organiza una vez al año. Y bueno, pues por supuesto que Erhan Ey. Ay, Erhan. Es que de verdad que, o sea, a mí me encanta Erhan. O sea, de todos los que les he mencionado, que son los más populares, Erhan me gusta mucho, ¿no? Tiene una línea que me gusta porque él es el, para mí, gusto es de los pocos que todavía bailan estilo turco, ¿no? La línea, los brazos, los drum solos, estas cosas como arrebatadas, los trabajos acrobáticos que hace, los movimientos de brazos, o sea, este Erhan, perdón, se acerca un poquito más a ese estilo turco que me gusta. Sí, me encanta. Y me encanta. Sí, a mí también me encanta. Creo que he visto los videos que no son tantos los que tiene en YouTube, pero bueno, hay algunos. Sí, también, este, les sugiero que lo googleen, Erhan Ey, sin H, así, A-Y, este, es muy bueno, es muy buen bailarín, tiene muy pocos videos. También yo creo que hace poco estuve en contacto con él y por su trabajo, por lo que entiendo, no le permite como estar tanto en las redes sociales, tanta presencia, porque él trabaja de otra cosa, además de ser bailarín y tiene su show, tiene un show, este, me parece que los viernes en Istambul, entonces sí, sí, Erhan es, a mí me encanta Erhan, ¿qué puedo decir? Sí, sí, y aquí en confesiones, yo intenté convencerlo de que diera clases. Sí, sí, no se deja, no se deja. Sí, le pedimos clase y no, es que mi trabajo, y es como, ¿por qué? Sí, pero sí, búsquenlo, les va a gustar. Sí, de hecho, Erhan tiene un video que me encanta en donde hace, me parece que es Kashi Lama o es... Ah, sí, pues hace Roman, Roman Havasu. Sí, pues sí lo hace, pero lo lleva muy escénico. Exacto, es muy escénico. Muy, muy escénico, hace buen trabajo, pero sí se va más a la escena, ¿no? Está muy preocupado por el escenario, porque, bueno, incluso, ¿no? La entrada es... No, eso es espectacular, tiene mucha presencia. Tienen que ver, es más, voy a poner el link de este video. Sí, 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 tienen que ver como la entrada y todo mundo, ¿no? Muy masculino. O sea, me gusta porque él tiene una esencia muy femenina, pero cuando baila Roman, bueno, agárrense. Otro rollo, otro rollo. Claro. Muy bien, y bueno, yéndonos hacia el Roman Havasu, ¿cómo son los acentos rítmicos? Que también es una parte importante, porque es una danza que en el belly dance tomamos de esa danza, y es importante, ¿no?, saber estos acentos rítmicos. Ajá, pues, muy buena pregunta, y es la pregunta que todo mundo nos hacemos cuando empezamos a estudiar Roman Havasu. Los acentos rítmicos de Roman Havasu, la verdad es que son muy variables y dependen mucho de la canción que estemos escuchando. Los pasos, hay que entender también que los pasos se adaptan a los acentos de la canción. Ok. Y dependiendo de la canción, obviamente los acentos van cambiando. Yo, en mi experiencia, cuando yo empecé a estudiar esto hace más de nueve años, me costó mucho trabajo entender esto, porque yo escuchaba, yo siempre me iba, ¿no?, casi fiel a la percusión, entonces me iba fiel a la percusión y no entendía, así como que, ¿qué acento? Y veía a las bailarinas, o veía a mi maestra, ¿no?, a Maranta Jacob en aquel tiempo, y era como de, ¿pero qué hace? Es que no entiendo, ¿no? Hasta que, por supuesto, con el estudio, la práctica y tal, entendí dónde están los acentos, y bueno, también mi maestra Diana Cadwell, que ya, en paz descanse, también ella fue la que me abrió como el universo, ¿no? Entonces, les voy a palmar un poquito para que entendamos. Aquí, los acentos que yo enseño así para principiante, para comprender el ritmo, los subdivido de la siguiente forma. Hago un, dos, un, dos, tres, y un, dos, un, dos, tres, y un, dos, un, dos, tres, donde mi tiempo o el acento en esta subdivisión que les acabo de cantar es el tiempo, el acento está en los unos. Si ustedes, de verdad, se ponen a escuchar piezas musicales y van sobre esta subdivisión que les acabo de cantar, les garantizo que van a comprender perfectamente tanto la parte rítmica como también la parte melódica, porque, como les digo, la melodía también juega mucho en las canciones, la melodía, los percusionistas, bueno, ni se diga, de repente ya hacen unas cosas así, cambian los acentos, los mueven tantito, un octavo para allá, un cuarto para acá, y de repente se hacen unas cosas muy virtuosas. Entonces, mi sugerencia es que hagan esa subdivisión y de verdad van a tener una mejor comprensión de la música, de la música gitana. Y bueno, para mí es la forma que yo he aprendido durante este tiempo y es la que yo enseño a mis alumnas y a mis alumnos para que comprendan el ritmo, los acentos. También, dependiendo de los acentos, lo que nos encontremos en la canción, hay otras subdivisiones. Por ejemplo, esta puede ser donde mi uno, mi dos, mi tres y mi siguiente uno son mis acentos. Ah, ok. ¿No? O sea, como cuatro. Cuatro acentos, exacto, ahí ya cambió. O también hay otra cuenta de este mismo y en lugar de hacer, por ejemplo, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Ven, ahí ya cambió totalmente, ¿no? Entonces, ahí, y eso, estos acentos que le estoy cantando, digo, son algunos de muchos, pero estos en la música está muy fiel, muy fiel, muy claro, si los empezamos a subdividir así. Como la canción, hay una de las tantas canciones de Cobra que de repente yo decía, pues a ver, voy a serle fiel a la melodía porque sí estaba en el ritmo y de repente otra vez cae en ese mismo uno. Pero hacen unas cosas, son muy virtuosos, como dices. Sí, sí, es que, bueno, la verdad, entender la música Roman Havasu tiene su chiste. Hay que meterse mucho, mucho a escuchar, a desmenuzar la parte rítmica primero y después la parte melódica y entender porque cada compositor, por ejemplo, ya sea de la vieja escuela o más tradicional o más clásico o de una región o el que está de moda, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy de moda el Cobra Murat, que lo amo, amo a Cobra Murat. DJ Yulmaz también está de moda. Entonces, Jan Cerver otra vez está de moda y ellos, sus acentos son diferentes, ¿no? Entonces, las melodías, lo que cantan es distinto, lo que meten luego ahí, meten electrónico, etcétera. Entonces, yo les invito a que si ustedes van a estudiar música y sobre todo de Roman Havasu, empiecen a subdividir. Primero las bases rítmicas, después la melodía y después ver cómo todo esto se junta, toda la armonía que existe en la pieza para comprender más. Y si ustedes comprenden esto, también es más fácil bailarlo. Integrarlo. Ajá. Ahora también quiero dejar muy claro, estos acentos que les acabo de cantar son los acentos que usamos para bailar. Ok. No sé, no para tocar. Yo no voy a meter en la parte de la percusión. Eso le tocan a los percusionistas. Yo les estoy contando las subdivisiones que yo utilizo para bailar, que yo utilizo para enseñar, que yo utilizo para entender la música Roman Havasu. Ok. Pues escuchar mucha música, porque no es tan fácil como parece. O sea, sí, sí tiene su onda meternos con este estilo. Claro, claro. Y acuérdense también, otra cosa, otro tip, que el ritmo más conocido, ¿no? En nueve octavos es el Karshalama. Pero no es el único. No. Ok. No es el único. Y también hay otros acentos. Hay otros ritmos de nueve octavos. Entonces, por eso les invitamos a que escuchen mucha música para que ustedes vayan identificando toda esta gama de variedad que hay. Sí, es entrar en otro mundo. Exacto. Muy bien. Pues, siguiendo con esto de la música y la danza, ahora con la globalización, ¿cómo ves la influencia de otros estilos en el Roman Havasu? Porque definitivamente con esto de las redes sociales y el TikTok y pues justo estas influencias de el reggaetón, el hip hop, la Rosalía, ¿no? La Rosalía. Pues, pues yo veo que es parte de una evolución, ¿no? Incluso tú y yo hace poco hablábamos de esta cuestión del fast dance, ¿no? Del TikTok dance, ahora del real dance, ¿no? Pues que es parte de nuestra modernidad y ya de nuestra cotidianidad, ¿no? Encontrarnos ya lo más comercial, encontrar danza o baile de TikTok, ¿no? O sea, pues es, ahora sí que es lo que esta tecnología y esta nueva era, pues nos está trayendo, ¿no? Yo creo que este tema y esta pregunta que haces me parece como para un panel de discusión por expertos que se dedican al estudio profundo de la cultura y de la música romaní. Porque no, o sea, Turquía, O los gitanos, Roman, la comunidad roman en Turquía no es la única que se enfrenta a esto, ¿no? También están los de Macedonia, los de Bulgaria, o sea, de muchas partes del mundo que están viviendo este efecto, ¿no? De las redes sociales, de cómo su danza, su música empieza a transformarse por las redes sociales. Entonces, creo que es una muy buena pregunta como para esos expertos. Bueno, pero en mi opinión, lo que yo veo es que, pues es parte también como de ver esta evolución, pero yo les invito a que regresemos a la raíz. O sea, si está muy bien que hagan su danza, que las chicas metan otras disciplinas, ¿no? Porque yo también veo muchas veces que bailan haciendo algo, imitando un movimiento de reggaetón y lo meten al ritmo. Pero ojo, eso no es gitano, eso no es Rogoman Havasu, eso no es Balkan, eso, ¿sabes? Porque, repito, repercute en casi todas las danzas, ¿no? Incluso en hip hop, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, seguramente la super maestra Larisa no me dejará mentir y ella sabe, pues que, o sea, como todos los que nos sigamos a esto, pues que se modifica la danza de acuerdo a las redes sociales, ¿no? Entonces, yo lo primero que veo, bueno, es que eso también es por la nueva generación, porque son los que están en las redes sociales, los que comparten, y mi sugerencia, así como mi maestra me lo dice, vean la raíz, ¿no? Vamos a la raíz, vamos a lo antiguo, vamos a las primeras generaciones, si ustedes quieren aprender buen Roman, ¿no? Vayan viendo, familiarizándose con videos de personas mayores, no vean los de los chicos. No, porque es bien diferente, es súper diferente. Sí, vean lo de videos de señoras, vean videos de comunidades, de las tías, de las tías, locochonas, vean videos de personas mayores, de adultos, ¿no? de gente mayor haciendo esta danza. Sí, porque como me comentabas, esta parte del fast dance es lo fácil. Realmente, y se los digo por experiencia, la, o sea, regresar a la raíz, aprenderlo desde ahí, eso es lo complicado, y es pues lo que realmente es, de dónde surge todo esto. Exacto. Entonces, esa es mi sugerencia, ir a la raíz, ver de estas personas cómo bailan, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues esto no, o sea, el fast dance, como dices, nos aleja cada vez más del origen, ¿no? Y obviamente, bueno, pues es porque está de moda. También eso es algo normal, está de moda y bueno, pues ante eso no podemos luchar, ¿no? Más bien nada más informarnos y pues velo como entretenimiento, como lo que es entretenimiento. Las personas que bailan así, pues la hacen por entretener. Entonces, no se fíen de videos que venden en TikTok o en Reels, ¿no? Váyanse más a la raíz. Sí, el otro día estaba viendo a esta chica, ay, se me fue el nombre. Ah, sí, ya sé, la más famosita, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita nos acordamos. Y la estaba viendo bailando reggaetón y bueno, pues obviamente es muy diferente, ¿no? Sí. La energía es diferente, todo lo que ella trae como gitana. Claro, claro, sí, es muy distinto. Siendo parte de esta comunidad roman. Exactamente. Pero sí es muy interesante como ver los videos de justo estas señoras, tías o la gente mayor. Sí. Y ver cómo bailan las personas, los jóvenes, ¿no? Ajá. los chicos, las chicas que están en TikTok y que hacen sus videos y es súper, súper diferente. Se llama Vilara, Vilara Cachmas. Vilara Cachmas. Vilara Cachmas. Vilara Cachmas. Ella es de las este, tiktokeras que baila Roman Javas. Y se volvió súper popular. Muy famosa, muy viral. Incluso si ustedes ven su canal, tiene así un montón de suscriptores. Pero bueno, es a lo que nos referimos, Sí, y ahora ya metió a su esposo, ¿no? En los videos. también ya metió. Exacto, sí. Sí, pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues lo único que quiero agregar es pues que sigan estudiando, que me da mucho gusto que la gente empiece a voltear hacia este tipo de danzas que no son lo que normalmente encontramos en el mundo oriental, que está de moda. Entonces, pues si les interesa más, pues acérquense a personas que estamos dedicadas a esto, que nos gusta estudiar, que nos gusta profundizar en estos temas, porque de verdad que la comunidad es muy, muy, muy chiquita. Sí. O sea, yo puedo decir que mi comunidad son mis alumnas. Sí, es contado. Es contado, son mis alumnas. No hay mucha gente que se interese por el estilo turco, como lo decía en la entrevista anterior. No hay mucha gente que se interese por el estilo Roman Havasu, pero el real, el gitano, el social, el de la gente. No hay gente, no hay muchas personas que se interesan por aprenderlo y aprenderlo bien, ¿no? Igual, o sea, con mi maestra me doy cuenta como hay muy poca gente que realmente quiere aprender esto a profundidad. Entonces, si les interesa esto, pues consulten personas que nos dedicamos a esto, que estamos entregadas 100% a estos estilos y que lo tomamos de una manera seria, ¿no? Como hace poco mi maestra decía, es que si van a estudiar esto, háganlo serio. No pasen nada más como, ah, sí, qué bonito, bueno, bye. O sea, realmente si les interesa, venga con todo y hasta fondo. Y bueno, algo también importante a propósito es que bailar el estilo turco, por ejemplo, de belly dance, ni siquiera hablando del roman, no es nada más ponerse tacones. Esto es muy importante. y tiene que ver con lo que estás comentando. O sea, no es nada más bailar con tacones y hacer uno que otro movimiento, como típico, ¿no? icónico de este estilo. Sí, sí, o sea, hay que conocer la raíz. Y como les dije, la madre del estilo turco es el roman. Y si a ustedes no les interesa y no estudian roman, es muy complicado porque hay muchos pasos que nos conectan con la mamá. Claro. Con el roman. Entonces les invito a que pues sean parte de una comunidad que estamos en esto, ¿no? Sí, y sobre todo cuestionarse. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar belly dance en la escuela en Rama, con quien entré con mi maestra Mirna, ese estilo americano, no digo vemos varios estilos, sabemos que hay varios estilos. Y yo dije, ay, qué bonito el estilo americano, ¿no? Y de repente empecé a ver el estilo egipcio y como que nomás no, me gusta mucho verlo. O sea, me fascina ver a Randa, a todos estos egipcios, pero no, nomás no, no se me da. Y cuando vi el estilo turco, dije, ah, de aquí soy. Y después me enteré que, bueno, el estilo americano tiene mucha influencia precisamente del estilo turco. Claro. No, y bueno, después el roman que lo vi, dije, no, qué padre, qué bonito. Y pues sobre todo que se cuestionan, o sea, muchas veces consumimos lo que nos dan, pero no es lo único, no realmente cuestionarnos. Me queda, me siento bien en ese estilo. Hay más, o sea, como empezar a investigar, a voltear a otros lados para buscar, no? Claro, claro. Y de verdad que encuentra uno muchas sorpresas en este estilo. Sí, o sea, se identifica mucho. Como les decía yo, mi trabajo es dar clases de danza árabe, pero yo doy un primero como un panel general, Como pasos generales que todas compartimos. Y después, si queremos estudiar estilo turco, lo meto, no? Ya les voy diciendo, ah, miren, estilo turco, este paso se hace de esta forma y tal. Entonces, sí tiene todo un lenguaje también que aprender. Y de verdad, se van a encontrar cosas maravillosas. Es que, es que algo que les digo a mis alumnas, por ejemplo, en el román, no? El román tiene, pasa filtros, o sea, no es fácil, pasa filtros, no? Es como, quieres aprender? Órale, primero entiéndeme el ritmo, no? Entiende mi ritmo, órale, ahí voy, entiendo tu ritmo. Empiezo con esa subdivisión, empiezo a entender los acentos, este, rítmicos. Y después, ok, ya, ahora entiende eso, súmalo a los pasos, va, va a los pasos, luego, súmale los brazos, no? La historia de brazos, luego, súmale la cuestión de la cadera, y entiende la música, entonces, pero de verdad les garantizo que cuanto ustedes trasciendan esta, sobre todo esta barrera del ritmo, el román es, o sea, la danza es tan noble, que trae muchos beneficios y trae muchos premios, que dices, wow, o sea, y tengo alumnas que, lo comento porque tengo, alumnas que me dicen, es que no, es que está difícil, ya al primer mes, al segundo mes ya quieren tirar la toalla, no quieren estudiar, y de repente es como, oye Ari, es que ya no puedo quitar el román de la cabeza. No, es que es como magia. Sí, sí. ¿Sabes qué? A mí me pasa, me pasó, que como que te conecta con una parte muy interna, ¿no? Lo que nos decías alguna vez, como que sucede este diálogo interno, y no sé, es muy padre, yo de repente cuando me siento estresada o así, me pongo a bailar román, o sea, de verdad, aunque sea una o dos canciones. Sí. Y luego ya, me aliviano. Sí, 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 y es como, o sea, premia, premia de una forma muy personal. Y la mamá es como. Sí, sí, es como esa contención así bien, o sea, padre, te digo, a mí, yo veo en mis alumnas y digo, guau, o de repente yo, ¿no? O sea, me paro y traigo un román en la cabeza y no puedo, no me lo puedo quitar, o sea, todo el tiempo está ahí, ¿no? Pero sí trae muchos, muchos también beneficios, porque también estamos estudiando algo que no es convencional. Sí. ¿No? Entonces, pues, atrévanse a trascender esa barrera, atrévanse a trascender y este, y verán lo, todas las maravillas que hay atrás de ese muro, ¿no? Que son muchas. Pues así es. Pues muchas gracias, Ariadna, por esta entrevista nuevamente. Súper interesante este tema de los N, y bueno, todo lo que hablamos. La verdad es que me encantó esta entrevista, aprendí mucho, y pues espero tenerte de nuevo, porque hay tela para cortar con esta onda. Muchísima, muchísima de donde. Sí, pues también gracias, Ale, por invitarme de nuevo a la entrevista, gracias a ustedes también por escucharla, y pues también les adelanto un poquito, la estoy, bueno, todavía no, esperen, a que lo publique, pero quiero hacer una comunidad de estudio, de estudio, quiero hacer una comunidad de gente que le interese en estos temas, entonces próximamente voy a ir como generando público, o sea, voy a ir cuestionando en las redes para hacer un público, porque quiero hacer un proyecto el siguiente año con mis maestras. ¡Ay, genial! Entonces, si el karma nos permite, y bueno, pues con la modalidad que sea, ¿no? Queremos hacer un proyecto con ellas, para que también, o sea, la comunidad mexicana que le interese en Roman Habasu, tenga presencia en el mundo, porque el mundo es, el mundo de esta danza es muy pequeñito, sí, entonces, si hacemos una buena sinergia, bueno, vamos a tener cosas maravillosas juntos. Ay, pues ya la escucharon, por primera vez en este programa. Sí, la premisa. Sí, pues suena muy interesante, y gracias de nuevo, espero tenerte otra vez aquí. Muchas gracias a ti, Ale. ¿Qué tal? Uf, yo la verdad, me quería quedar platicando de muchas cosas más, porque hay mucha tela de donde cortar, hay muchos rincones, a los cuales podemos ir, y descubrir lo maravilloso y vasto que es este tema. Definitivamente, hay mucha historia, con respecto al tema de los Cene, a los Kuchek, y en general, acerca de la cultura turca. Espero que esta entrevista te haya gustado, que hayas aprendido mucho, y que te haya ampliado el panorama, con respecto a estos temas. Si la compartes en tus redes sociales, etiquétanos a Ariadna y a mí, y nosotras la vamos a compartir. Te recuerdo que este programa, lo puedes escuchar, en diferentes plataformas, como Apple Podcast, Evox, Spotify, y muchas más. No olvides descargar los episodios, para que los puedas escuchar, en donde sea, y cuando tú quieras, y por supuesto, suscríbete, para que te lleguen las notificaciones, cada vez que publique un episodio nuevo, o un Belly Tip. Recuerda, que los Belly Tips, salen cada jueves, a las 5.09 am, hora del Centro de México, y bueno, estos Belly Tips, son consejos de expertos, en diferentes temas, relacionados, a la danza árabe, o que te pueden aportar, mucho a tu danza, así que, no te los pierdas, y para que sigamos en contacto, sígueme en mis redes sociales, en mi Instagram, me encuentras como, ale-santos9, con el número, en mi Facebook, como Alejandra Santos, y Ale Santos, es mi canal de YouTube. Cuídate mucho, nos escuchamos, en el siguiente episodio. Bye, bye. ¡Suscríbete!